En la carrera sexta con calle Quinta se presentó un incendio a causa presuntamente de la acción de personas malintencionadas que intentaron hacerle daño a un habitante de la calle. La alcaldía de Fusagasugá hizo presencia por intermedio de la gestión del riesgo. En caso de emergencias, en un tipo de situaciones de alto riesgo pueden llamar a la oficina de la Secretaría de Agricultura del Medio Ambiente. Ahí estamos pendientes para colaborarles en cualquier tema. Si llaman a los bomberos, los bomberos se hacen cargo con la coordinación y podemos actuar prontamente. La policía de Fusagasugá actuó rápidamente en el caso del incendio. Gracias a la comunidad se identificaron los presuntos culpables y en este momento se hace el proceso respectivo para judicialización. Hubo el apoyo y la colaboración del suministro de la información de parte de las personas que manifestaron quienes podían ser los presuntos responsables del hecho. Hemos notado el apoyo de parte de la ciudadanía, la respuesta que se espera en ese tema de la corresponsabilidad, donde nos están llamando, donde nos están informando, donde se ha ido de manera inmediata atendiendo, dando los resultados. Ha habido la cooperación total, la solidaridad, el acompañamiento de parte de la ciudadanía frente a estos hechos que nos competen a todos en temas de seguridad. En el Consejo Municipal se realizó la formulación del Pacto Agrario, solución que el Gobierno Nacional propuso y que involucra a diferentes actores del sector rural. ¿Qué hemos venido haciendo? Convocando a todos los presidentes de Junta, convocando a las comunidades, actores, a todas las personas que están interesadas en postular y realizar proyectos para que los realicemos y así mismo llevarlos a nivel departamental, el Consejo Departamental de Desarrollo Rural, para que se vaya al Consejo Nacional de Desarrollo Rural. Así se ha viabilizado y avalado para que el Ministerio pueda invertir el recurso que se destinó para esta situación, que es cerca de 4.3 billones de pesos, los que son del 1% del 1.4% que era para las entidades bancarias, ese punto se va ahora para el sector agropecuario. En las instalaciones de SERPUM se realizó otro encuentro más del diagnóstico del POT, construcción que involucró en esta oportunidad al sector de la salud, direccionado por la Secretaría de Salud Municipal. Logramos también incluir el tema de discapacidad en esta mesa de trabajo del Plan de Ordenamiento Territorial, que hoy estamos dando un ejemplo más al país de un Plan de Ordenamiento Territorial participativo, incluyente y con soluciones claras de cara a la comunidad. Claudio Quito, director EPS Famisanar Fusagasugá, nos brindó su opinión sobre las mesas del POT. Fue una reunión muy importante porque está mirando el futuro de la salud en el municipio, no solamente desde el punto de vista de salud, sino desde el punto de vista de calidad de vida. La Secretaría de Salud continúa trabajando en diferentes campos de acción, como el de vacunación, esquemas que los padres deben cumplir para garantizar la salud de los pequeños. Para el tema de VPH ya se están visitando los colegios, estamos aplicando la segunda dosis de la segunda fase e iniciamos la tercera fase, que son las niñas de 9 a 17 años de todas las instituciones educativas de cuarto primaria. La Secretaría de Salud realizó una importante advertencia sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual, riesgo constante que afecta Fusagasugá. Observamos que hay un aumento de casos de sífilis, de VIH, de otras enfermedades, infecciones de transmisión sexual, que desde la parte de autocuidado, prevención, inicio tardío de la sexualidad, pueden ser totalmente controlables. Entonces, la invitación que hace la Secretaría de Salud del municipio es que si tienen alguna duda, los muchachos, las instituciones, nosotros contamos con un referente para el evento, que es un doctor, un médico, que él puede darles asesoría a las instituciones de educación en cuanto a charlas preventivas para los eventos. La acción efectiva de la Alcaldía de Fusagasugá, en coordinación con la policía en los diferentes barrios de la ciudad, con reacciones inmediatas y estratégicas, rinden frutos de seguridad. El esfuerzo de los 50 hombres de la Unipol y demás unidades han dado efectos positivos. Los días 3 y 4 de marzo se registraron seis capturas en fragancia. Decomiso de 41 armas blancas, incautación de 50 gramos de marihuana, un gramo de bazuco, dos gramos de cocaína, 21 cidís incautados, tres casos de mercancía recuperada por valor de 465 mil pesos. Alcaldía de Fusagasugá y Policía del municipio, trabajando por la seguridad de nuestra tierra.